Dentro de unos capítulos habla directamente del suicidio colectivo y indirecto. Claro, no se había visto, salvo en el Comité Federal, donde echan a Sánchez, los varones, no se había visto nada igual en el Mundo Libre. Primero, la que dispara es Díaz Ayuso, porque ya sabía que se había publicado en el diario El Mundo, y la que dispara es la lideresa del momento, porque había obtenido un gran resultado, bueno, del momento y también de ahora. Inmediatamente sale el señor García Egea a incidir en la corrupción, pero es que 12 horas después el señor Casado se va a Herrera y vuelve a incidir en la corrupción. Y ahí es donde las varonías dijeron, se acabó. Y ahí el señor Casado se da cuenta, yo lo describo desde dentro, con muchas fuentes que he tenido, y lo he currado. Se describe cómo se va quedando solo, 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 hasta que en una madrugada trágica para él, los 17 varones... No vayamos adelantando, porque usted habla de la teoría del golpe cuando hay una rebelión de los coloneles. ¿Cuál fue la rebelión de los coloneles que usted describe en este libro? Bueno, esa es jerga. El único tío que ha estado cuatro horas después de ejecutado en el cabalzo con Casado he sido yo. No sé si habrá otros que han estado cinco minutos, diez minutos, pero el que ha estado cuatro horas... Esa es la jerga de Casado. Casado sostiene que fue fruto de un golpe de Estado, que yo llamo conjura, que son cosas distintas. Son cosas muy distintas. La conjura no es necesariamente mala. Yo me conjuro contra un malhechor, no sé si me explico, o con un inútil, pero él habla de golpe de Estado y dice que en ese golpe de Estado participaron un complot mediático, claramente descriptible, según es, y lo voy a decir, el ABC y el mundo, un complot empresarial... ¿Se puede saber qué es él? Bueno, los grandes empresarios. Garamendi, porque no le había votado la reforma laboral y no tenían buenas relaciones. Y Casado se creyó que era de verdad, pero hombre, hasta ahí empezaron. Y luego un tercer elemento que es los varones. Eso él dice que fue producto de un golpe de Estado. Yo lo que sí que digo es que se hurdió una conjura, pero no es malo que exista una conjura. Si no funciona, pues te nos conjuramos y te echamos. Punto. No sé si me entiendes. Entonces, eso es lo que pasó. Había un caldo de cultivo. La conjura existía y la espoleta se la sirvieron en bandeja el propio Casado. Se conjuró contra sí mismo y de un golpe contra sí mismo. Dicho eso, enorme persona, enorme persona. Y obviamente no estaba preparado para estos envites. El gallego sí.